¡Arriba! 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 ¡No tenemos que irnos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ayúdanos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dámonos prisa! ¡Atrapen a esa maldita! ¡Corran! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lárgate! ¡Largo! 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 Ten cuidado con su cabeza. ¡Cuidado! ¡Tranielo! ¿No? ¿Tienes bien? ¡Ya, disporo! ¡Ya, disporo! ¡Eso es tanto! ¡Bien hecho! ¡Y con una sola bala! ¡Bien hecho! ¡Y con una sola bala! ¡Nant en Klieb! ¡Y es alhaktak ektir! ¿Qué dijiste? ¡Es un dicho árabe! ¡Con poco fuego quemas mucha madera! ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Puedes quemar mucha madera! ¡Perrin! ¿Qué haces? Me pregunto cómo estará Hamet. Lo he estado buscando, pero nadie lo ha visto. No está aquí, al parecer. ¡Ah! Bienvenido. Gracias. Cuéntame. Estuvimos investigando a este tipo llamado Hakann. ¿Y? Se apellida Tatioglu. Me suena familiar Su padre es el ministro, Ekrem Tatioglu ¿El ex ministro de asuntos internos? Sí, él es Además es un hombre de negocios Pero, Ekrem Tatioglu ha hecho mucho por nuestra causa ¿En verdad Hakam es su hijo? ¿No hay error? ¿Cómo Ekrem podría tener un hijo así? No hay errores, estamos seguros Hakam es hijo de Ekrem Por ala ¿Encontraron al sirviente de Moscú? ¿En dónde está? Desaparecieron, suspendieron el boicot No los hemos podido encontrar Había otra mujer Alguien a quien no había visto Una morena No lo sé Como sea Traigan a Hakam No lo sé Gracias por ver el video.